Marte podría ya no ser tan buena opción para la vida humana. A pesar de que se ha encontrado evidencia científica de que solía ser un planeta con mucha agua y por lo tanto posibilidad de vida, hoy es un lugar seco e inhóspito. La Universidad de Washington en San Luis realizó un estudio cuyos resultados sugieren que la falta de agua en el planeta rojo podría deberse a su tamaño. Marte es del 53% del tamaño de la Tierra, o sea, mucho más pequeño. Además, algo que es muy importante para que haya agua líquida en un planeta es su temperatura, por lo que según los investigadores de la Universidad de Washington en San Luis, es un factor que también debería tomarse en cuenta antes de pensar si un planeta podría albergar vida o no.